Bueno, nuestro programa El Clásico, como siempre, por supuesto, el fútbol tiene una gran prioridad y la posibilidad de charlar con una persona tan querida, nuestra amistad también, como es Claudio Bargueso, entrenador, ex arquero, formador y educador de juveniles, qué mejor que hacerlo con amigos y en este caso con Claudio, gran profesional, gran persona, así que un gusto, es la segunda nota que te hacemos, querido Claudio, bienvenido a nuestro programa El Clásico por Radio Impacto. Hola Daniel, qué tal, buenas noches, bueno, un gusto, muchísimas gracias, como siempre, por pensar en mí, para, sí, es la segunda nota realmente y la verdad que con gusto porque aquella vez salió muy lindo y bueno, esperemos que está tan bien, lógicamente, así que bueno, un gusto como siempre. Bueno, ¿y cómo empezaste este año, querido Claudio? ¿Podemos hablar de objetivos profesionales que vas teniendo a lo largo de esta temporada? Sí, a ver, lo empezamos como toda actividad deportiva, a veces con altibajos, porque en la época de enero y febrero, lógicamente, la actividad se reduce, pero bueno, yo hace un tiempo, a través después de la pandemia, bueno, comencé con entrenamientos de arqueros personalizados, bueno, con mi escuela de fútbol de toda la vida, mi yunquiza, y bueno, siempre con el objetivo de ir mejorando y de superación, que es la idea, pero bueno, siempre con la meta de seguir progresando en la actividad y sumando actividad, que es lo que uno desea, ¿no?, en ese sentido. Perfecto, perfecto. Claudio, repasamos los clubes, los equipos en los que jugaste en tu trayectoria profesional como arquero. Sí, y bueno, yo me inicié a los 14 años en las divisiones juveniles de Chacarita Juniors, era octava división, ahí llegué a jugar, bueno, por suerte llegué a jugar en primera, debutar en primera, ascender con Chacarita, que era lo que uno siempre quiso, después, bueno, jugué también en gimnasia de Quimera de la Plata, en Deportivo Español, esto en primera división, después jugué un año en Aldo Civi de Mar del Plata, y terminé mi carrera en Villalármine, que en ese momento era, fue un año en Atlético Campana, le cambiaron el nombre, esto fue lo que es hoy la primera C, y bueno, ese fue mi último club, en el año, yo dejé de jugar en el año 95, muy joven, realmente, con 33 años, la verdad que hoy uno evalúa jugadores que juegan ya con una edad superior a esa, y realmente fue lo que siempre yo lamenté de alguna manera haber dejado tan joven, pero no había ninguna percepción buena para seguir jugando, nada que me sedujera, y bueno, ahí allá por el año 95 dejé de jugar. Y Claudio, cuando viene el momento del retiro, ¿esto es algo que vas madurando, que lo vas pensando, porque también cuesta, ¿no? ¿Cómo te reinventaste? Sí, no, no, a ver, uno siempre se va acercando a una edad que no, no, esto es una actividad de fútbol que uno siempre quiere jugar, más allá de los años, quiere tratar de perdurar en la mayor cantidad de años posibles, entonces el puesto de arquero está para que uno llegue a una edad más grande, para dejar de jugar, hoy hay arqueros de 39, 40 años que siguen jugando tranquilamente, entonces dejar a los 34 años fue difícil, tomar una decisión así fue difícil, fue realmente muy complicado en todo sentido, pero bueno, hubo que afrontarlo y después despacio uno se fue incorporando en actividades, de escuelas de fútbol, de trabajar en fútbol, y bueno, después de tres años que dejé de jugar, allá por el 98, bueno, me surge la posibilidad de empezar a trabajar en ferro, como entrenador de arqueros, y bueno, ahí fue como un volver a vivir, de alguna manera, en la actividad, pero realmente cuando uno no tiene decidido dejar, y deja a veces por otros motivos que son ajenos a uno, bueno, es duro y cuesta. El día a día es bravo, ¿no?, también, cuando uno termina la profesión expuesto al público, y de golpe cambia un poco el panorama, supongo que los afectos son fundamentales, ¿no?, amigos, familia. Sí, sí, lógicamente. Es difícil porque uno de alguna manera, en cada caso en particular, uno a veces, bueno, hay escuelas que son conocidos, a veces a uno en la gente de la calle lo conoce, pero más allá de eso, es difícil el día a día en la actividad que a uno le gusta, y dejar muy joven, ¿no?, porque uno como que a veces cuando deja el fútbol se jubila joven, que eso es lo difícil de esta actividad, ¿no?, dejar el fútbol de joven. Uno a veces se toma una decisión porque deja por una lesión grave que tiene que dejar, pero cuando uno está sano, con una edad muy linda para seguir, y tener que dejar porque a veces no hay cosas que a uno los eduzcan, bueno, ahí es lo complicado. Y bueno, ahí está la familia también, ¿no?, el apoyo de la familia, y yo siempre digo que lo importante es reinsertarse rápido a la actividad, volver enseguida a estar ligado en club, ligado a una actividad deportiva, que eso es lo importante para uno, no aislarse en la casa, no quedarse, eso es lo complicado. Cuando uno se inserca rápido en fútbol, que es lo ideal, bueno, ahí cuesta, pero ya uno está más ocupado de alguna manera. Y aparte, Claudio, no todos los muchachos hacen una enorme diferencia económica, y a veces si no sale un club para dirigir, o una escuela de fútbol, y de golpe empezar a pensar en un plan B que no tenga que ver con la actividad deportiva, es complejo, ¿no?, porque es difícil para cualquiera conseguir un trabajo hoy por hoy, y bueno, y hay que prepararse, y es durísimo. Sí, sí, hoy, hoy, de alguna manera, los jugadores, creo que en líneas generales, no todos, según la categoría que juegan, pero bueno, hoy los jugadores ganan, de alguna manera, ganan bien. Antes no se ganaba tan bien económicamente, eran muy pocos los que estaban, como se dice, salvados en el fútbol, y bueno, cuando uno deja, por eso el tema es insertarse rápido, incorporarse rápido en la actividad, para de alguna manera olvidarse del pasado, pero no todos terminan el fútbol como para decir, bueno, puedo vivir sin trabajar, no, no es así, hoy el que deja, tiene que seguir de alguna manera ligado a, o insertarse rápido en alguna actividad, creo que eso es el secreto y lo importante, no todos terminan una carrera, salvo que se ha jugado en Europa mucho tiempo, muchos años, y haya hecho muy buenas inversiones, pero en líneas generales, y creo que más allá de haber hecho plata, creo que hay muchos casos latentes, que igualmente, la idea es seguir ligado al fútbol como técnico, como ayudante de campo, bueno, seguir trabajando, creo que es importantísimo para la cabeza. Claro, claro, estamos hablando con Claudio Arbueso, entrenador, ex arquero, formador y educador de juveniles, una pregunta que a veces surge, si existe en esto de los amigos del campeón, que en la etapa de esplendor o de gloria, están en las buenas nada más, y después se borran, cuando deja el sonar el teléfono, ¿te ha pasado? Yo creo que hay mucho de eso, creo que existe, sí, lo que están al lado, no en el caso puntual de uno, pero muchas a veces, jugadores conocidos, que pierden amistades, a veces por intereses, o porque estaban con él, por el nombre que tenían, y por el club que estaba, y por lo que era, creo que puede ser que algo de eso exista, sí, a mí, bueno, por suerte no me ha tocado, yo mantengo amistades de grupos, que hoy se utiliza mucho en WhatsApp, grupos de planteles de antes, yo tengo un grupo de deportivo español, de Chacarita, que ahí estamos todos conectados, pero entiendo que puede pasar eso, del amigo del que, bueno, o del que ya no es amigo, del que ha tenido mucho éxito, puede, puede, existe, y tus referencias en el puesto, como arquero, cuando empezabas, los jugadores en el arco, que tenías en cuenta, a la hora de armar tu propio estilo, los que te gustan hoy, Sí, a mí, a mí de chiquito, bueno, yo, de alguna manera, por ser hincha de Racing, me gustó mucho, Agustín Mario Ceja, cuando de chico iba a ver algunos partidos, yo de chiquito iba a ver, porque soy del barrio de Saavedra, y mi abuelo, hincha de Platense, iba a ver a Platense de muy chico, seis, siete años, y me gustaba ver mucho a los arqueros, me gustaba mucho ponerme atrás del arco y mirar, se ve que eso fue lo que me ha llevado un poco, a esto de la vocación del puesto, pero siempre remarco lo de Cejas, veía mucho los arqueros europeos en los mundiales, pero nunca tuve uno que, algún referente muy marcado, pero bueno, sí me acuerdo del chico de Agustín Mario Cejas. ¿Y hay algún momento futbolístico que vos consideres como profesional, que fue el más destacado, por ir al ascenso con Chacarita, o cuál otro? Sí, sí, indudablemente, lo que más a mí me ha marcado, fue los años que estuve en Chacarita, todo un proceso de inferiores a primera división, logrando un ascenso, eso fue lo que más me marcó, porque tuve la mayor continuidad, y en gimnasia no tuve tanta suerte de jugar mucho tiempo, más allá que el club, bueno, me compró a Chacarita, en español no tuve la chance, porque bueno, tuve adelante un arquero que no me dejó jugar, que fue catalano, claro, bueno, hemos tenido una linda competencia, una sana competencia, que eso fue lo importante, pero bueno, después en Aldo Sivi jugué, en Darmine jugué, pero lo que más, digo, lo que más me marcó, y lo que más la gente se acuerda de uno, es, indudablemente es Chacarita. Claro, claro, y hay defensores con los que mejor te entendiste, a la hora de preparar el trabajo defensivo, que digas, bueno, con este me siento seguro. Sí, yo creo que no solamente es a nivel defensivo, sino que es a nivel grupal, es el equipo, ¿no? A veces un buen equipo hace que el arquero no tenga tanta participación, y tanto trabajo, pero el año 83 de Chacarita fue muy bueno, bueno, con hubo centrales como Osvaldo Ingrau, como Miguel Bianculli, el ruso Abramovic, bueno, una muy linda, una muy buena defensa, pero entiendo que siempre pasa a nivel equipo, no te sirve a veces ni de un buen arquero, ni de una buena defensa, donde a lo mejor no tenés una buena zona de contención, la zona del medio campo, o delanteros que trabajen, creo que todo eso influye, pero bueno, Chacarita fue en el sentido, es más, nosotros ese año terminamos con la valla menos vencida, así que creo que fue un cúmulo de cosas que ayudaron a que uno tenga una buena participación. ¿Y hay jugadores o delanteros que costaba enfrentar por sus características, por su peligrosidad, más allá del buen trabajo defensivo de tu equipo? Mirá, yo justo, bueno, en esos años había muy buenos delanteros, yo recuerdo, bueno, enfrenté al Flaco Gareca, enfrenté a Bianchi en Vélez, hubo, había muy buenos delanteros, como hay ahora actualmente, pero con el que más sufrido realmente fue con Centurión, un delantero que era de Unión de Santa Fe, que jugó también en Boca, y bueno, ese año me hizo una serie de goles, porque estuvo en Unión un año y en Boca en otro, y ahí en ese mismo año me hizo goles en Boca y en gimnasia, así que bueno, fue el que más sufrí, pero había muy buenos delanteros, que bueno, en Minas Gerales me fue bien, qué sé yo, me han hecho goles, como todos, pero bueno, te reitero, sí había buenos delanteros. Y Claudio, hay un momento en esta etapa de técnico, que también te volcás a formar valores, juveniles, a la educación, ¿no? Sí, sí, más que todo, yo siempre lo que, la última función fue en River con los arqueros, desde la formativo, en las juveniles, con los arqueros de cuarta, quinta y seca, que ahí de alguna manera estás en esa tarea, ¿no?, de formación, que a mí me gusta mucho, y bueno, y hoy actualmente lo estoy haciendo mucho también, con los entrenamientos personalizados, porque tengo muchos chicos, tengo chicos de once, de quince, dieciséis, que ahí están en una etapa plena de capacitación y de formación, y eso realmente me gusta mucho, puntualmente en arqueros, y lo que es la actividad de la escuela de fútbol también, básicamente se trabaja mucho en eso, en lo formativo, en lo recreativo, en la contención de los chicos, entonces bueno, eso me gusta mucho, porque es una parte, esa parte del técnico que uno tiene, que no lo hace a nivel profesional, pero lo hace lógicamente en forma materna. Claro, y supongo que también aprendés, ¿no?, de los chicos, de su impronta, de sus sueños, uno como que se va contagiando también. Sí, yo digo que con los chicos, aprendés todos los días, te enseñan muchísimo, por eso digo que uno nunca en esto sabe todo, porque los chicos te dan una enseñanza, a veces escuchás que tiran cosas, frases, comentarios, y de ellos aprendés también mucho, ¿no? Y uno trata de alguna manera, desde el juego, desde el fútbol, bueno, para darle experiencias, enseñanzas, y dejarlos que ellos mismos se desenvuelvan, ¿no? Tratar de marcar algunas pequeñas cosas, pero siempre todo a través de la recreación, y de lo formativo. Claro, porque es importante en ese momento de los chicos que jueguen, que se diviertan, ¿no?, que la pasen bien. Sí, sí, son las edades que ellos tienen que desenvolverse en forma natural, te digo que a veces uno les pide cosas a los chicos, y a veces uno se da cuenta que son chicos, y hay cosas que las toman, que las pueden, y no, vos les marcás una cosa hoy, y la semana que viene les marcás lo mismo, porque los chicos se olvidan. Entonces, no todos tienen la misma capacidad de retención, y es una edad que tienen que jugar, que cada uno se desenvuelva, que cada uno muestre lo que sabe, y luego que a veces nosotros, desde nuestro lugar, le pedimos cosas que todavía no están capacitados para que te brinden, pero bueno, despacito con el tiempo, uno va notando el aprendizaje, pero lleva tiempo, lleva tiempo. Y cómo es la situación de los padres, porque a veces se dan situaciones, valga la redundancia, de incidentes, de padres descontrolados, por supuesto que no todos, que están desesperados por ganar a cualquier precio, y que inclusive, tal vez canalizan propias frustraciones en los chicos, ¿cómo es esa movida? Porque también debe ser un tema, ¿no? Que a veces es saber llevar a los padres, más allá de lo que es el chico. Sí, no, bueno, hay que diferenciar la actividad de lo que es una escuela de fútbol, que es recreativa y formativa, que los padres saben que los chicos vienen a jugar, a pasarla bien, a aprender, a hacerse de amigos, y otra cosa es la competencia. La competencia, uno habla del babi fútbol, del FAFI, de la competencia, donde uno ve que pasan cosas que son increíbles, peleas entre los padres, insultos, eso, bueno, a mí no me toca porque no es la actividad que yo me desempeño, pero los padres que vienen a mi actividad, por ejemplo, saben que, bueno, yo jamás he tenido un inconveniente, porque saben que es totalmente recreativo, el que tiene otra idea, el que quiere que el chico compita, que juegue a otro nivel, bueno, tiene otros lugares para llevarlo, pero sé y entiendo que hay competencias feroces, porque el padre, como decías vos, el padre, a veces se ve reflejado, en el hijo lo que el padre no pudo ser como deportista o como jugador, entonces, bueno, ahí está el problema, que quiere que el hijo sea lo que él no pudo ser, ¿no? claro, 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 y sí, y es complicado porque se genera un clima bastante espeso, yo recuerdo de jovencito que jugaba algunos torneos en clubes de barrio y por ahí los padres de los rivales se ponían cerca a nuestro para insultarnos y por ahí nosotros tenemos, ¿cómo qué sé yo? 13 años, ¿no? y te hablo hace más de 30 años, ni quiero pensar lo que es ahora. Sí, no, no, yo por eso con la escuela de fútbol que tengo, trato de cuando hago una actividad, saber con quién juego, que sea de alguna manera del mismo nivel, que sea con la misma idea, no desde lo competitivo, y cuando ha habido algún inconveniente, con los padres no, pero entre los mismos chicos, bueno, uno ahí para, el entrenamiento, lo habla, lo explica, que esto no es competencia, y bueno, la cosa queda ahí, pero entiendo lo que me decís porque sé que a nivel de babi fútbol, lo que es lo competitivo es complicado, y no todos los chicos están preparados para ese tipo de actividad. Estamos hablando con Claudio Darhueso, entrenador, ex arquero, docente en lo que es el fútbol, por Radio Impacto M1440, todo el mundo por internet, ¿y cuál es tu mensaje, Claudio, a los jóvenes que por ahí quieren ser profesionales, está el tema por medio del estudio, que siempre se sugiere no abandonarlo, no todos llegan a ser estrellas o profesionales, ¿cuál es tu mirada? Yo siempre a los chicos les digo, a los arqueros que tengo, entrenando, que jueguen, entrenen, que se formen, que estudien, que no dejen el estudio por nada, que sigan soñando con ser arqueros de fútbol, y transmitirle, a veces digo, lo que uno quiso que los técnicos hagan con uno, es el tipo de enseñanza, pero no más que eso, también quiero que siempre les digo, que sueñen con lo que hacen, a dónde quieren llegar, pero no más que eso, después el tiempo dirá, las condiciones de cada uno dirán, pero, y siempre la exigencia, a cada nivel que uno entrena, a cada edad, infantil, juvenil, entonces, pero no, no más que eso. ¿Y qué técnicos recordás, en cuanto a tu formación, como futbolista, que te dejaron alguna enseñanza, tal vez, más allá del deporte, para la vida? Sí, mira, yo siempre recuerdo que, bueno, a mi primer técnico, en Chacarita, a Bernardo Smirnoff, que vive, acá en la zona Urquiza, que hoy tengo contacto, de alguna manera, a través de él, con las redes, son esas personas, que a uno lo marcaron, a los 14 años, ¿no? En consejo, porque no eran técnicos, se les llamaba delegados, que era el que hacía todo, el que formaba el equipo, el que hacía el entrenamiento, en ese momento, estoy hablando, ya en el año 76, 77, no había un técnico, un preparador físico, en las categorías, había un delegado, que era el que, el que hacía todo, ¿no? Que era, ese segundo padre, de alguna manera, y bueno, Bernardo, es una de esas personas, que uno siempre, lo tiene en el recuerdo, y después, bueno, técnicos en primera, que yo he tenido, tengo grandes recuerdos, bueno, de Don Manuel Guerra, a veces, no se quiere olvidar, de todos, pero, tuve un técnico uruguayo, ahora se me fue el nombre, ya fallecido, que, una persona que a mí, me ayudó mucho, el negro, el gitano, el negro Juárez, que fue el que me puso, en primera división, en el año 83, en Chacarita, bueno, muchos, el piojo Yurica, López y Caballero, bueno, uno ha tenido muchos técnicos, que, uno de alguna manera, hoy se ve reflejado en ellos, a través de, de conceptos, de enseñanzas, de ser buenos docentes, buena gente, así que, bueno, y bueno, y seguramente, alguno me voy a olvidar, pero, pero bueno, por suerte, estuve, en línea general, estuve, este, muy buenos formadores. y también, tuviste una etapa muy buena, en River Play, ¿no? Lo que tiene que ver con la, con la formación, que dejaste tu impronta, para lo que tiene que ver con tu currículum, con tu, con tu trayectoria. Sí, nunca hubiese querido irse, pero bueno, las cosas de, del destino, eh, se dieron para que uno, tenga que dejar el club, y, bueno, un club que uno realmente lo extraña, que tengo muchos contactos, mucha gente, que todavía hoy, sigo manteniendo una amistad, que me sigo comunicando, que eso es lo lindo, ¿no? Haber dejado mucha gente amiga. Claudio, ¿cuál, cuál es el jugador más completo que viste, en tu vida, ¿no? Te lo, te lo, te lo pregunto como, como profesional, fundamentalmente, ¿no? Más allá de como espectador, vos que has jugado, que estás en el mundo, del deporte, de alta competencia. Eh, sí, bueno, uno ha enfrentado muchos jugadores, pero bueno, creo que, indudablemente, sí, lógicamente, por una cuestión contemporánea, uno lo ve, no lo ha enfrentado, pero lo, lo, creo que lo de Messi, lo, lógicamente, Maradona, que tuve la, tuve esa pequeña suerte de haber, no jugado en contra a nivel profesional, pero sí haberlo encontrado con él, en algún partido amistoso, y, y haber jugado, realmente, son jugadores que, que vislumbran, ¿no? a, a la gente. Pero después, bueno, ha habido, ha habido grandes jugadores, pero creo que, bueno, se destacan, lógicamente, los dos, en mucho con respecto a, o de sobremanera, con respecto al resto, creo que son los dos que, que, que no hace falta que yo lo diga, pero, lo, lo que más ha marcado la historia del club argentino. Claro. Y luego de un mundial inolvidable, ¿no? Realmente, la consolidación, de Argentina como campeón, mágica, la comunión entre el público, la gente, y el equipo, ¿no? Fue muy fuerte eso. Sí, sí, yo creo que se ha dado todo, ¿no? Creo que se ha dado, en un momento complicado, todo el país. Claro. Se ha dado, se ha dado todo en el fútbol, este, ganar un mundial en un país, que, de alguna manera, lejano, no futbolero, eso creo que también fue importante, este, porque a lo mejor uno pensaba en Brasil, que era complicado, y sin embargo tuvimos un paso, y, y acá creo que se dio todo, un grupo, en una edad justa, jugadores, este, no mayores, eso también creo que ha influido mucho, y creo que, bueno, nosotros no estamos dentro, pero creo que ha sido un grupo, por lo que se dice, y lo que hablan ellos, un grupo que, que afuera y adentro, ha sido muy unido, porque eso es un, es un factor fundamental para, para, para este logro, ¿no? Vos sabés que, Roberto Zaporiti, hace un tiempo que lo entrevistamos, entrenador, él nos decía que, uno de los temas más complejos, para manejar, es el ego, del jugador, el grupo, que es muy difícil eso, de tener un buen equilibrio, para saber, llevar adelante un trabajo, el ego del futbolista, en todo caso, porque si no, se hace bravo. Sí, sí, hay famosas frases que dicen que, a veces un buen vestuario, es mejor que un montón de horas de entrenamiento, y de partidos, creo que es así. ¿Ah, sí? Sí, sí, es así, vos tenés un buen vestuario, donde congenian todos, este, de buen ambiente, a nivel grupal, a nivel colectivo, creo que eso, a veces, este, es más que un montón de, de, de entrenamientos, de trabajo, me parece que sí, eso hace mucho a, a un grupo, muchísimo, este, vos podés tener, un gran técnico, pero si en el vestuario, no se congenian cosas, bueno, adentro del campo, de juego, me parece que tampoco, se van a congeniar, este, todos esos factores. Y el, el fútbol, como juego, desde la táctica, desde lo físico, ¿ha cambiado mucho, desde el momento que vos jugabas, a esta parte, hay, hay muchas diferencias, o no? No, muchísimo. ¿Ah, sí? Muchísimo, muchísimo, todo, ha cambiado, desde los sistemas de entrenamiento, bueno, puntualmente, lo de arquero, yo en la, en la fase personal, de lo que yo entrenaba, a lo que soy de entrenamiento arquero, a lo que yo hago ahora con los chicos, bueno, lógicamente, eh, más de un 100%, se ha evolucionado muchísimo, la parte física también, antes, vos hacías una pretemporada, enero y febrero, porque en marzo recién empezaba el torneo, entonces, ibas, ibas a trabajar a la arena, hacías potencia, bueno, todo eso, hoy se dejó, antes, hacías, corrías 15 kilómetros, 12 kilómetros, fondo, bueno, eso hoy se dejó, hoy se trabaja mucho, en base a la pelota, hoy todo el trabajo que se hace, es con el balón, entonces, algunos trabajos que hay intermitentes, los profes, pero bueno, sí, evolucionó muchísimo el entrenamiento, y bueno, yo, puntualmente, lo que es el entrenamiento arquero, también, mucho más variado, mucho más dinámico, y de alguna manera, es mucho más divertido, también para el arquero, ¿no? Y la táctica, es tan importante como parece, a veces da la sensación, que está sobredimensionada, pero también, debe tener su, su influencia, ¿no? En el armado de un conjunto, en la estructura de un equipo, vos? Sí, sí, yo entiendo que sí, hoy, antes, yo hablo de la época, que uno jugaba un poquito, que antes se jugaba, solamente con un sistema, hoy se han variado, mucho los sistemas, hoy en un mismo partido, un técnico, te cambia, el sistema táctico, como se habla, como se dice, el número de teléfono, cuatro, cinco, cinco, uno, cuatro, cuatro, bueno, hoy, que antes no, antes se jugaba con un sistema, y se molía con ese sistema, hoy se varió muchísimo eso, y hoy un equipo, tiene que saber, de acuerdo al rival, y al resultado, cómo se juega, y cómo se afronta, y con qué sistema, y cambiar, en el mismo partido, que no es fácil, pero sí, hoy desde lo táctico, se trabaja mucho, hoy se mira, lógicamente, videos del rival, se analiza, hasta cómo, hasta la definición de penales, hoy se analiza, cómo partía un rival los penales, así que bueno, hoy el fútbol, se ha puesto, también, muy tecnológico, ¿no? Estamos hablando con Claudio Barbueso, en nuestro programa, El Clásico, por Radio Impacto, y hablando del fútbol local, da toda la sensación, que el que exhibe, una importante solidez, es River Play, ¿no? Un poquito por arriba del resto. Sí, sí, yo creo que, cambió el técnico, después de muchos años, y vino un técnico, a lo mejor, con alguna idea, no sé si europea, pero siempre adaptada, y lo importante es que River mantuvo un plantel, y creo que a través de eso, se mantiene una idea, y los jugadores saben, lo que hacen, porque ya lo venían sabiendo con Gallardo, y bueno, ahora, también, más allá de la impronta de Michelis, pero creo que sigue siendo, el equipo, que más se destaca, ¿no? Me parece que, es el más regular, más allá que, lógicamente, le toca perder, y que también le, bueno, hoy es una de las vallas menos vencidas, pero también le convierten, pero me parece que sigue manteniendo esa solidez de, con un técnico y otro, mantiene más o menos una misma idea. Y por otro lado, Claudio, como futbolero, ¿no? Como profesional, el caso de Boca, ¿no? Que ha sumado algunos títulos, en esta presidencia de Riquelme, pero que, de todas maneras, el juego es bastante malo, lo que, los que saben, así lo cuentan, y lo dicen, ¿no? Y los técnicos duran poco, o sea, es como contradictorio, ¿no? Hay algunos títulos que se han sumado, no sé si son todos tan importantes, algunos más que otros, pero los técnicos, ¿no duran demasiado? Sí, sí, a ver, importante ganar títulos, también, que hacen, hacen a, a que el club, este, lógicamente, tenga mayor cantidad de copas, pero bueno, algo, probablemente, no sé si es un manejo dirigencial, algo organizativo, pero Boca, le cuesta encontrar, eh, ha tenido técnicos, como alternativa, gente joven, pero, individualmente, uno que está afuera, no puede opinar mucho, porque, lógicamente, desde afuera es muy difícil, pero, pero ve que le cuesta, desde el juego, le cuesta, bueno, veremos a ver si con este técnico, que, que incorpora, a corto plazo, se ve un técnico, con, con ideas claras, que ha tenido en los clubes, que estuvo, eh, más allá de no, últimamente, no tener buenos resultados, pero bueno, es un técnico, que tiene una idea, por lo que se ve que, que no la cambia, no modifica, con personalidad, también, porque es un técnico, que ha trabajado en México, y yo, por gente que, que lo conoce, y, en México, bueno, este, ha tenido buenos resultados, pero bueno, el jugador mexicano, no es igual, que el jugador argentino, eh, el jugador mexicano, más dócil, eh, tiene otro manejo, otro perfil, ¿no? El jugador argentino, es más complicado de manejar, entonces, entiendo que, bueno, va a necesitar tiempo, y va a, y va a tener que, arreglarse con lo que tiene, porque acá no puede incorporar, tiene que trabajar en base, al plantel que, que le queda, o que tiene, mejor dicho, pero, pero sí, hay algo en Boca que, que no, de afuera se ve que algo pasa, que no tiene regularidad de equipo, ¿no? En el hace un tiempo, más allá de, de ganar, de haber ganado un torneo, pero, pero no jugando bien, globalmente. ¿Y tus sueños profesionales, y tus sueños en la vida, Claudio? Mirá, uno, a veces uno está ya en una edad, eh, uno está bien, se siente, bien para la actividad, pero, a mí siempre, bueno, la idea mía es, volver a estar en un club, eh, desde, o en primera división, o desde lo formativo, pero bueno, entiendo que, lo hemos hablado con vos, en algún momento está muy complicado, el fútbol en todo sentido, y lógicamente, en lo económico, y no ha llegado todavía esa propuesta, esa buena, esa buena alternativa, me gustaría volver a, a estar en fútbol, pero bueno, lo, lo estoy haciendo, de alguna manera, con lo que hago ahora, por supuesto, con, con la actividad, con los chicos, con la escuela, pero me gustaría, volver a estar en el día a día, en un plantel, pero, uno ya tiene una edad que, no está para volver a empezar, eh, donde a lo mejor, otros chicos que recién arrancan, se animan, eh, entonces, bueno, por eso creo que uno está fuera, en estos momentos, ¿no? de lo que se dice, fuera del circuito, pero sería lindo, sería lindo volver a, tuve la posibilidad hace poquito, me llamó un técnico, que estaba por arreglar, en defensores del grano, se le cayó, se le cayó a este club, y, pero bueno, siempre, bueno, hubo chances en Chacarita, en Inferiores, Platé, y bueno, cosas han surgido, pero, realmente uno desechó, porque, desde la fase económica, no, no era lo que uno, está pretendiendo, ¿no? Claro, claro, y gente a la que tengas que agradecer, que está siempre con vos, eh, del entorno, de colega, familia. No, obviamente siempre la familia, siempre mi señora, mi hija, mis padres, este, la gente, amiga del fútbol, que como te decía antes, sigo teniendo contacto, con gente de, de River, gente, bueno, gente que ha trabajado con, con uno en, en diferentes clubes, este, hoy las redes sociales, se acercan mucho a la gente, más allá de, de no estar en contacto personal, pero hoy, están muy en contacto, ¿no? En, en Instagram, en Facebook, en, en el WhatsApp, entonces, es como que uno siempre se siente contenido, también con la gente amiga. Tengo la suerte de tener mucha gente conocida, pero, pero bueno, este, el agradecimiento a toda la gente, que, que uno habla, y mantiene una linda relación, y puede hablar de fútbol, y de la vida, ¿no? Claudio, para que la gente sepa, vos tenés una escuela de fútbol, justamente, en Villa Urquiza, y después, en la zona Saavedra, hacés entrenamientos personalizados, y además, podríamos agregar, cómo te buscan en las redes, para que, se puedan contactar, y sepan de todo lo que, hacés, que es muy bueno e interesante. Bueno, sí, yo estoy, hace muchos años, no digo mucho, porque si no, me delato, pero bueno, estoy en el complejo La Cabriada, hace muchos años, con la escuela de fútbol, donde despunto ese vicio, de ser formador de chicos, y de enseñanza, ¿no? Fundamentalmente, y bueno, y yo acá en Parque Saavedra, ya hace año y medio, dos, que, que, tengo clases de entrenamientos personalizados, de arqueros, que por suerte, esta última parte, con el tema de Argentina, del Mundial, del Dibu Martínez, bueno, esto ayudó mucho a que, los chicos, me consulten, y bueno, y vengan a, vengan a entrenar, ¿no? Que no es un centro de entrenamiento, no es un club, no es nada, sino que en el mismo Parque Saavedra, este, que es amplio, bueno, yo ahí, hago los entrenamientos, ¿no? Este, y, bueno, mi Instagram es, arroba Claudio Arguezo, que ahí me ubican, este, y bueno, eh, Y en Facebook, en Facebook también, ¿no? Sí, sí, también, también, el mismo, eh, ahí yo subo, los trabajos, los ejercicios que hago con los chicos, este, ¿Y el fútbol femenino también forma parte de tu tarea? Sí, sí, ok. Así, un comentario rápido, tuve hace un mes, un mes y pico, tuve entrenando conmigo, un par de clases a, a esta chica, a, a Florencia Latanzio, que es la, ajá, la arquera, la arquera independiente, que la hermana estaba en la casa de gran hermano, bueno, y un día se contactó conmigo para venir a entrenar, y vino, y bueno, después, eh, fue la, es, es la primera y única arquera que tuve, entrenando, este, así que, eh, eh, una linda experiencia con, con una arquera, que nunca, nunca tuve, pero bueno, alguna, alguna va a llegar seguramente. Bueno, querido Claudio, entonces te buscan por Claudio Arguez, en Instagram y en Facebook, te quiero agradecer profundamente todo el tiempo que nos has dedicado, y te hemos paseado por todos los temas, pero era una posibilidad grata para nosotros poder compartir tus vivencias y enseñanzas, y una linda posibilidad para nosotros de aprovechar todo lo que vos sos como persona también, así que te quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Daniel, muchas gracias, a vos también, porque siempre, realmente, es para destacar que siempre estás atento a lo que uno hace, siempre subiendo una historia, así que, en ese sentido, muy agradecido, Muchísimas gracias por acordarte nuevamente, eh, en esta segunda entrevista, la disfruté mucho, para charlar de fútbol, de lo que uno hace, y de las vivencias, así que, como siempre, muy agradecido a ustedes, a vos, y, especialmente, y bueno, y como siempre a disposición. Bueno, muchas gracias Claudio, hasta cualquier momento. Un abrazo grande, Daniel, hasta pronto.